Es inútil que vengas a mí a pedirme consejo No seas tonto, no vengas aquí, yo vivo en un infierno De manera que quieres seguir navegando en tu cielo Acércate un poquito más, te voy a decir lo que quiero Despertar cada mañana, asomarme a la ventana Y reírme de tu libertad Ver la vida en tu corbata, tu admisión y tu desgana Si la buscas la vas a encontrar Acción Acción Tienes claro que vas a ganar, preto mucho dinero Yo me estuve, yo no fui a votar, yo te he sido sincero Si es verdad que quieres aprender, que en la calle te cuento No pierdas tiempo, vuélvete ya, no tenemos remedio Despertar cada mañana, asomarme a la ventana Y reírme de tu libertad Y reírme de tu libertad Ver la vida en tu corbata, tu admisión y tu desgana Si la buscas la vas a encontrar Acción 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 Otro compañero de fatigas Que ha querido venirse hasta aquí Hasta San Mateo esta noche Es Pichu Y es una droga en nuestro cerebro Un aplauso para él, hombre Con Pichu siempre hubo algo mejor